¿Qué pasa si se está tratando a través de un proyecto del Ejecutivo? Lo hemos leído, creemos que hay cosas por solucionar, algunos puntos. A ver, lo de nunca, tuvo tres posturas, siempre hay dos, por sí o por no, por blanco o por negro, y esta vez tuvo tres, el rechazo, la aprobación y el pase a legislación. ¿Esto quiere decir más trabajo en comisión, algunos cambios? ¿Qué cambios, por ejemplo? Por ejemplo, estas tres posturas, en las cuales yo estoy en la postura de pasar a comisión, para hacer una revisión más amplia, afinar más algunos detalles, y que el cuerpo, en general, vote a favor. Porque esto es en beneficio de la sociedad de Ituzengo, de una problemática que sabemos que es real, porque en eso estamos trabajando con otros concejales, inclusive con el presidente del consejo, yendo a los barrios para solucionar esa situación. Y queremos hacerlo lo más rápido posible, pero también que sea lo más legal. Es decir, que sea legal, no es que sea lo más legal, que sea legal, y que la gente, el día de mañana, pueda tener su título, y pueda no tener un terreno incomodato, sino tener su título el día de mañana, con la modificación de la ordenanza 3407. Esta postura que usted ha votado, dice, o hacemos la lectura nosotros, que esta postura que usted ha votado, hay algunas cosas que están bien y algunas cosas que están mal. ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué cosas están mal a su entender? Bueno, yo, por ejemplo, no estoy en esa comisión, pero estoy al tanto de todo. Por ahí, darle una celeridad más al Ituzengueño, para que puedan acceder a esos terrenos, y a la brevedad también, tener la posibilidad de tener su vivienda propia, a través de una tasación, por ejemplo, del terreno, y que ellos puedan acceder con cómoda cuota a la compra de eso. Su vez habló de que hay una superposición de poderes, o habría una superposición de aprobarse esto, con el INVICO, el Instituto de Vivienda de Corrientes, digamos, que es el ente hoy que regula el sistema de vivienda correntina. Bueno, ese es uno de los temas por el cual también pasamos a comisión, porque no sabemos qué relación tendría INVICO con esa comisión, o viceversa. Y también queremos tener que la comunidad sepa que estamos trabajando en eso, pero que queremos que la cosa sea lo más rápida posible, y lo legal, que ellos se sientan cómodos en su lugar donde van a habitar a partir del momento de la compra del terreno. Su vez también decía que hay una centralización del poder, ya que este ente, digamos, regulador de viviendas de Itucingó, estaría dirigido por, o como director, tendría al mismo intendente. Bueno, en ese caso también hay una superposición, por ejemplo, lo que es desarrollo social, lo que es catastro, lo que es la parte de obras públicas. Sería como que un órgano que va a manejar también todas esas direcciones y secretarías del municipio. Así que en ese aspecto tenemos que reactar bien algunos ítems en la cual saber exactamente cuál va a ser el funcionamiento. No estamos en contra del proyecto. Justamente lo que queremos es que sea bien transparente. Cucharello decía también que hoy hay empleados municipales que todavía no han cobrado el sueldo y que esto le costaría al municipio algo así como alrededor de 200.000 pesos mensuales. No sé, eso no sabría decirte, pero es uno de los temas que tenemos que tratar también. Porque al crear las distintas comisiones, hay direcciones que van a tener, hay cuatro direcciones. Obviamente el Ejecutivo ya está en el presupuesto, pero después hay otros empleados que van a estar directamente compenetrados con esa comisión. Bueno, ¿usted qué sabe? Los intríngulos entre telones de este honorable cuerpo, ¿esto se va a aprobar? ¿Usted cómo vio la... qué lecturas? Nosotros el lunes vamos a volver a reunirnos. La idea es aprobar, pero con los puntos en los cuales no estamos muy de acuerdo, tratar de afinar bien el lápiz y escribirlo y que sea bien transparente.